Madrazo Pintado, ese croste de él, bueno, fue exgobernador allá en Tabasco, expresidente del PRI, excandidato presidencial. Roberto Madrazo, ¿cómo estás? Un gusto. Hola Paco, buenas noches, el gusto es mío, gracias. Gracias a ti. A ver, casi 15 años desaparecido prácticamente de la vida pública, vamos, salvo aquel tema del maratón, fuera de eso, desde 2006 no sabíamos de Roberto Madrazo. ¿Qué te hace regresar a la vida pública? Bueno, en realidad Paco, no tengo ningún ánimo de regresar a cargos de elección popular o de dirigencia del partido, simplemente tuve la intención de publicar este último libro que se llama México, la historia interminable, para poner en evidencia la destrucción que está haciendo el gobierno a la cuarta transformación. ¿Cómo librarnos de una cultura política atrapada en el pasado, como se subtitula este libro, México, la historia interminable? En efecto, Paco, es una historia muy interesante la que se va narrando en el libro, que tiene que ver precisamente con que todo lo que estamos haciendo en nuestra cultura política está atorada en el pasado y la mejor muestra de ello es el gobierno, la 4T, de cómo nos quiere regresar a un México que ya no existe, un México de los años 70s, 80s, que no tiene que ver nada con el México moderno del siglo XXI. ¿Es solamente una crítica al presidente López Obrador, Roberto? ¿Es una revancha? No, no, de ninguna manera. Es un análisis, es una reflexión que pasa por gobiernos del PRI, gobiernos del PAN, y habla del gobierno de la 4T porque es el último eslabón de esta historia interminable que cada seis años se vive en el país. En el país hemos visto los mexicanos a lo largo del tiempo como nuestra historia casi casi es de rebanadas sexenales. El presidente que llega destruye todo lo que el anterior hizo, comienza de nuevo de cero, y el que llega vuelve a destruir todo y empezamos otra vez de cero. Y esta es la historia de oportunidades perdidas y de millones de vidas desaprovechadas en el país. ¿Interminable en qué sentido, Roberto? En que se repite, Paco, constantemente estamos repitiendo los mismos errores. Cito un ejemplo muy sencillo que viene en el libro. El presidente Fox gana con una enorme legitimidad electoral, pero no da el paso para cambiar el régimen político, no modifica el sistema político, hace solo una alternancia sacando al PRI de los Pinos, pero no avanza más allá. El presidente López Obrador sucede lo mismo con él. Gana con una gran legitimidad electoral, pero no cambia el régimen político, queda atrapado en el mismo sistema político que él combatió durante muchos años como líder opositor, y se repite la misma historia una vez más. ¿Y qué decir en este caso de Cedillo, de Peña Nieto, de Calderón? Desde luego, el libro va pasando por todas esas épocas. En el caso de Cedillo, yo comento que cuando vino aquella devaluación del error de diciembre, como se le conoció, el presidente Cedillo no mordió la bala, no le entró al problema de lleno, trató de que se resolviera prácticamente solo el tema de la devaluación, no hubo un plan de choque, un plan de contingencia económica, y el país sufrió muchísimo la pérdida de empleos, la pérdida de inversión. Y esto mismo sucede ahora, en esta historia interminable, cuando se nos presenta la pandemia, que el presidente López Obrador también se queda paralizado, como lo hizo Cedillo, tardan en reaccionar, la pandemia cobra en cifras oficiales más de 200 mil vidas, 240 mil, aunque los expertos y analistas hablan de más de 400 mil vidas que se han perdido, porque no hubo una reacción rápida en el gobierno de Cedillo para controlar el fenómeno de la devaluación, como tampoco lo hubo en el gobierno del presidente López Obrador para atacar y controlar la pandemia. Por eso el libro se va llamando La Historia Interminable de Eternos Retornos, a repetir una y una y una vez más los mismos errores. Entonces todos han fallado, Roberto, PRI, PAN, Morena, ¿qué hace falta? Hace falta tener un proyecto de largo plazo en el país para darle continuidad. Más allá de los cambios de partido en el ejercicio del poder público, se requiere para el país no destruir las cosas buenas que han tenido los gobiernos, como el caso de Vicente Fox, que hizo un exitoso seguro popular que cubrió a 50 millones de mexicanas y mexicanos, y ahora en el cambio de gobierno, ya en el 2021, lejos de cuando terminó el presidente Fox en el 2006, se destruye el seguro popular. Lo que necesitamos es darle continuidad a las cosas positivas, las cosas que sí funcionan, y poder corregir las cosas que no funcionan, pero no destruir por completo lo que han sido logros y avances en la política y en el sistema de México. Déjame cambiar un poco de tema, porque estamos por vivir una jornada electoral y un proceso electoral trascendental para México, en el que, entre otras cosas, se dirimen 15 gubernaturas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese proceso? Mira, yo veo, primero muy peligroso que se esté descalificando al árbitro por diferentes actores políticos. Me parece que no es el camino correcto, porque va a dañar la credibilidad de los resultados electorales. Por el otro lado, veo que Morena pudiera tener un triunfo, no en las 15 gubernaturas, quizás en 7, y los demás partidos, el PAN, se podrá llevar 2 o 3, y los demás son elecciones muy competidas, como habrá en Nuevo León, como habrá en San Luis, son las que yo veo más competidas. ¿Y cómo ves en este entorno al PRI? ¿Sigue siendo PRIista, Roberto? Sí, Paco, yo sigo siendo PRIista, aunque a veces las dirigencias de mi partido no me quieren mucho, como fue el caso con Peña Nieto, porque yo criticaba la corrupción del gobierno Peña Nieto desde dentro del PRI, y eso no les gustaba mucho. ¿Y cómo ves al partido ante estas elecciones? Yo creo que el partido no preparó adecuadamente la organización para poder competir en buena forma. Tuvieron tiempo para hacer una buena renovación desde abajo, como todos los demás partidos, en mi opinión, deberían haber intentado... Pero hacen falta liderazgos al interior, ¿no? Es correcto, Paco, coincido contigo. Faltan liderazgos con más visión, con más empuje, y procesos más democráticos que permitan surgir a gente joven para poder encabezar las candidaturas. Y terminan haciendo una alianza, vamos, que impensable por muchos, con el PAN y con el PRD. ¿Ese es el camino para vencer a Morena? Mira, yo creo que es un poco esta alianza para frenar la destrucción de la vida institucional, como la destrucción del INE que se está queriendo hacer, o la del INAI, o de otros organismos que son autónomos y que le molestan al presidente López Obrador. ¿Tú has visto que él descalifica esta división de poderes diciéndole al Poder Legislativo, que es un contrapeso muy importante frente al Poder Ejecutivo que tiene el presidente, lo descalifica diciéndole no me le cambien ni una copa a mis iniciativas o al Poder Judicial cuando le dice a los jueces si tú le das amparo a los abogados que tramitan este recurso legal frente a la reforma de la industria eléctrica, voy a reformar la Constitución y de todos modos voy a pasar por encima del Poder Judicial para imponer mi voluntad. O a los comunicadores, los periodistas, los intelectuales cuando los descalifican los ataca porque todos estos contrapesos y frenos que se dan en forma natural después de 30 años de construirlos en el país le incomodan al presidente López Obrador porque él no puede tolerar, no soporta que alguien piense de una manera diferente a la que él tiene. Oye, ahora que hablabas justamente de lo ocurrido ayer con la reforma al Poder Judicial y el apoyo del PRI a esta reforma ¿estaríamos hablando de un PRI déjame decirlo así, agachón la confirmación de la existencia de un PRI-MOR? Mira, a mí me sorprende mucho que una parte de la bancada de los senadores del PRI hayan votado a favor de una reforma inconstitucional a todas luces Paco, como abogado te puedo comentar que no es constitucional reformar la ley orgánica del Poder Judicial para modificar la Constitución para no tener que hablar del tema del artículo 97 de la Constitución se van por la puerta trasera reformando la ley orgánica del Poder Judicial para ampliarle al presidente Saldívar dos años más porque es un presidente cómodo para el presidente López Obrador es un presidente de la Corte yo diría en ciertos momentos titubeante frente a las presiones que hace el gobierno federal y me parece a mí que el PRI se agachó se dobló una parte de su bancada ante una reforma totalmente inconstitucional improcedente y que es un recurso que seguramente te va a ir para atrás en la Cámara de Diputados Claro Ahora déjame entrar de nuevo al tema del libro porque te decía yo al inicio de esta charla si era una revancha y lo digo porque hay mucha historia entre tú y el presidente López Obrador ambos tabasqueños rivales políticos tanto en lo local recordemos aquella elección en Tabasco tanto en el ámbito federal ¿siguen siendo enemigos rivales? Sí Paco seguimos siendo rivales políticos adversarios no enemigos pero sí adversarios porque nuestra manera de ver el desarrollo del país es distinta nuestra manera de ver el futuro para México es completamente diferente y desde luego nuestras posiciones están totalmente encontradas ¿hay algo que te preocupa lo conoces bien ¿hay algo que te preocupa? ¿en la persona del presidente? Sí sí desde luego este ánimo que tiene él de destruir instituciones que nos permitieron creándolas alejarnos de la dictadura perfecta como la que criticó Mario Vargas Llosa o de ese país de presidencias muy autoritarias como las que vivimos en el pasado tan presidencias del PRI cuando el PRI era un partido único yo creo que esos rasgos del presidente está atorado en esos años setenta ochenta con esa presidencia autoritaria esa dictadura perfecta yo ahora en el libro la califico como la dictadura desnuda porque el presidente quiere la dictadura quiere todo el control como lo tuvo Echeverría y quiere todo el dinero para gastarlo como lo hizo López Portillo pero no quiere instituciones que nos han costado muchos años construirlas a mí me parece que él está buscando y trabajando el camino para probar con estos ensayos como el que hizo con Bonilla en Baja California y como el que hizo ahora con el Poder Judicial lo que él está preparando es el terreno por si gana mayoría en esta elección del seis de junio tratar de ampliar su periodo o de ir de plano a una reforma constitucional que permita la reelección del presidente de la república cuando menos por una vez más Hoy hace un momento hablábamos del PRI un PRI a mi juicio y a juicio de muchos mexicanos un PRI desgastado por el enorme caudal de corrupción y no vemos cómo se va a poder levantar de ese sello de ese estigma pero en este entorno Roberto yo te quisiera preguntar hoy luego de todo lo vivido de los escándalos de las trampas por qué creerle a Roberto Madrazo pintado bueno mira porque lo que yo hago en el libro es una reflexión totalmente ajena de juicios de valor lo que quiero es propiciar el debate de las ideas que están en el libro no imponer una verdad como ahora es el estilo del presidente López Obrador y descalificar al que no quiere aceptar su verdad yo lo que trato simplemente antes de las elecciones es generar un debate en torno de estas ideas sobre las que yo creo que se está equivocando el gobierno de la cuarta transformación y reconozco hago una autocrítica del propio PRI del propio PAN en donde señalo por ejemplo la corrupción de Peña Nieto la equivocación de estrategia para combatir al narco de Felipe Calderón o lo que Fox hizo de convertirse en un presidente que fue un gran adversario electoral pero en el momento la presidencia se achicó no era el hombre adecuado para el momento de la transición en la presidencia de México hago autocrítica hago autocrítica también mía de cómo en algún momento me empeciné en ser el candidato a la presidencia de la república en mi partido y que eso desde luego no fue lo correcto que quizás hubiéramos podido competir en otra forma es decir no no hago más que hablar con la verdad y poner los juicios en el libro para que la población y quien haga el favor de leer el libro lo pueda juzgar oye ahora que hablas de autocrítica y lo y lo con este regreso que yo insisto es el regreso a la vida pública no como funcionario pero sí estando en esta crítica en estos comentarios regresas con el libro México la historia interminable regresas con Latinus con Loret con Broso que en su momento no fueron necesariamente los mejores amigos con tu hijo y tu yerno que hasta donde entiendo son quienes lideran Latinus pero no tienes metidas las manos ahí Roberto en nada Paco es un proyecto de ellos de los muchachos desde hace más de un año empezaron a trabajar en ese proyecto con otros jóvenes empresarios en donde yo no tengo nada que ver y tú lo dices bien si alguien fue crítico siempre conmigo fue Loret y Broso así es así es finalmente te pregunto con todo este panorama como se está viviendo el primer tercio de la administración del presidente López Obrador ¿cómo ves al final la administración? ¿qué esperar? ¿cómo encontrar a México? bueno mira todos los indicadores económicos y no es una afirmación en solitario mía sino es la afirmación y las conclusiones en las que han llegado organismos internacionales expertos tanto nacionales como internacionales es que cuando termine esta administración en el 2024 vamos a estar con un decrecimiento económico el presidente cuando escucha esto en las cifras del INEGI no le gusta y entonces le echa la culpa a la pandemia de que por eso México no ha crecido pero desde el 2019 nuestro crecimiento fue de 0.01 y ya en el 2020 con la pandemia porque no hubo un buen proyecto económico para contener el impacto económico de la pandemia sobre nuestra economía pues nuestra caída fue de 8.5% ellos hablan en el gobierno que vamos a crecer al 5% pero si tú le restas Paco es 8.5% negativo un crecimiento del 5% pues todavía andamos en menos 3.5% el mundo entero cayó 3.3% durante la pandemia Latinoamérica 2.5% y nosotros 8.5% el mundo entero va a crecer según los indicadores a 6% en su crecimiento económico mundial y países como China van a crecer al 2.7% Europa no va a crecer Europa va a caer en 2.5% y México va a seguir desde mi punto de vista abajo hace unos días publicó el Fondo Monetario Internacional su encuesta de este primer cuatrimestre del año donde señala que para 2022 México va a tener un crecimiento de menos 1.1% tal como estábamos al inicio de la pandemia Carlos Roberto pues te agradezco mucho estos minutos con la presentación de este libro México vamos es un libro interesante que habrá que estar dilucidando y señalando muy bien te agradezco mucho y viene un proceso electoral en el que los apuntes de opinión tuyos serán vitales te estaremos invitando si nos lo permites Paco será un gusto siempre poder platicar contigo con tu auditorio muchas gracias Roberto Madrazo Pintado México la historia interminable vámonos a otros temas y más